¡Se baila primero! ¡Saltando! ¡No hay vuelos a ti! Desde eso no te quiero lejos de mí ¡Saltando! Sé que no sabes de mí Y no te puedo mentir Lo que dicen en la calle sobre mí ¡Y no te voy a negar! ¡No hay vuelos a ti! ¡No hay vuelos a ti! Desde eso no te quiero lejos de mí ¡Saltando! Sé que no sabes de mí Y no te puedo mentir Lo que dicen en la calle sobre mí ¡Y no te voy a negar! ¡No hay vuelos a ti! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!